Muy buenas Hola ¿Qué tal? Muy bien Yo no me he acordado No te riendo las ganancias Te alabo el gusto ¿Qué tal? Muy bien Muy bien, la verdad que bien Muy bien, muy contento Me dijeron que estás aquí en modelo muy... Pero más gordo también No, 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 no No, 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 no Sí que está bien. Es que yo lo conozco mucho, son de los primeros militantes de la democracia. Una ventaja buena, una ventaja buena que... Moncho. ¡Ganando! 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 Gracias. Gracias.